Música 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 Mira, mejor estar encendida cuando me abrazas, conmigo ya no sé qué pasa. Cuando me tienes como un imán me tienes y no me encuentro de lo bien que me quieres. Siguiendo tu boca y me pongo tu boca, me pongo tu cabeza, pierdo yo la cabeza. ¡Al menos! A lo que me tienes como un imán me tienes y no me encuentro de lo bien que me quieres. Siguiendo tu boca y me pongo tu boca, me pongo tu boca, me pongo tu boca, me pongo tu boca. Aunque no me pongo ni me resulta bueno, pues mi amor no dura. Aunque sea una locura, seguirás siendo la locura. ¿Y qué mejor? Siguiendo tu boca, me pongo tu boca, me pongo tu boca y me pongo tu boca. Para fumar de albaca y manzanilla Enciende la luna cuando mira Debo saber que os dará Entre risas y llantos la vida se caerá Yo soñando con él, debo saber lo que iré Tú viviendo con la evidencia que nunca has tenido Pero se va a despejarse Y entre risas brillando la vida se ha ido Yo soñando con él, debo saber lo que iré Yo soñando con él, debo saber lo que iré Yo soñando con él, debo saber lo que iré Yo soñando con él, debo saber lo que iré Yo soñando con él, debo saber lo que iré Yo soñando con él Yo soñando con él, debo saber lo que iré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!